El fenómeno Karol G y Anuel en algún momento de la historia uno tendrá que detenerse y analizar todo lo que pasó porque definitivamente la pareja más poderosa del movimiento urbano terminó deshaciéndose una especie de Jay-Z y Beyoncé que no supieron administrar su relación y acabaron con ese imperio me refiero a la relación porque individualmente Karol G está teniendo muchísimo éxito también hemos visto como Anuel continúa teniendo su propio éxito pero la verdad es que esta relación ha dejado mucho de qué hablar y es que recientemente nosotros hemos visto que Anuel tenía un concierto en Perú una presentación en Perú simultáneamente Karol G tenía una presentación en Bogotá a lo que Karol G hizo un lindo gesto yo creo que un gesto de amor, un gesto de cariño, un gesto de que aún lo quiere y es que Karol G aparentemente no promocionó en las redes sociales ese evento para tratar de no hacerle sombra al evento de Anuel en Perú para tratar de no opacar el evento de Anuel en Perú porque Karol G no ha publicado nada en su cuenta de Instagram tampoco ha publicado nada previo a esto en Twitter simplemente publicó algo de un joven que ayudó pero la realidad es que Karol G le ha dejado el espacio a Anuel para que pueda llamar la atención y lucírsela y nosotros hemos visto como Anuel incluso estaba muy molesto con lo que estaba pasando en Perú ustedes ven en su cara, en su rostro como se ve muy molesto con esta situación de que las boletas supuestamente no se hayan vendido todas he tenido muchos reportes de muchas personas que dijeron que tuvieron que dejar pasar de popular hacia VIP a muchas personas y es por esto que supuestamente Anuel llegó tarde y es por esto que se le ve un poco molesto en una fotografía que le dejamos por acá otra cosa que demuestra que Anuel estaba súper molesto es que una periodista le estaba haciendo una pregunta lo estaba saludando y él prácticamente le hizo un desaire veamos este video estoy aquí con el real hasta la muerte Anuel AA se va a presentar como ya ustedes estuvieron viendo Anuel no estaba muy a gusto yo creo que Karol G está haciendo un gesto tratando de que él pueda ganarle un poquito más de espacio de no opacar su carrera que él necesita lucírsela que necesita brillar y que necesita volver a levantar la cabeza luego de esta separación yo creo que Karol G está siendo más humana y más comprensiva como siempre Karol G es una mujer que no es envidiosa que no es egoísta y que le abre espacio a Anuel para que él pueda desarrollar sus deseos y sus pasiones bueno hasta aquí nuestro video del día de hoy si le gustó den like comenten y compartan esta base ¡Gracias! Gracias.